Hola, ¿qué tal amigos del canal Tickbox? ¿Tienes sospechas de que se están revisando tus mensajes de WhatsApp o que tienes tu teléfono intervenido? ¿O quieres saber si tu teléfono está hackeado? Te voy a dar algunos tips que te pueden ayudar a saber si quizá tu teléfono está siendo intervenido o están revisando tus mensajes de WhatsApp. Vamos a ver cómo es. En este video vamos a hablar tanto de la aplicación de WhatsApp y algunas recomendaciones para saber si nos están espiando o para evitar ser espiados y también algunas recomendaciones generales para saber si tu teléfono está siendo intervenido. Bueno, primero que todo vamos a revisar el tema de WhatsApp. Recuerda que si esta información te es útil, suscríbete al canal, marca la campanita, comenta el video si tienes alguna pregunta. Lo primero es que debemos saber que las sesiones de WhatsApp se pueden abrir en varios sitios y uno de estos sitios es un navegador web a través del WhatsApp web que es una funcionalidad que tiene esta aplicación de mensajería. Con esta opción puede que descuidadamente hayamos dejado la sesión abierta en algún computador en el cual no estamos presentes y pueden que estén revisando nuestros mensajes o incluso alguien puede tomar nuestro teléfono sin que nosotros sepamos abrir la sesión web en un computador externo y pueden ver los mensajes web que nos están llegando. ¿Cómo detectamos fácilmente esto? Si empezamos a notar que los mensajes que nos están llegando ya están revisados, quizás tenemos nuestra sesión abierta en otro lado y alguien la está viendo. ¿Cómo hacemos para detectar esto? Pues sencillamente debemos cerrar las sesiones, todas las sesiones en todos los dispositivos que tengamos en las que la tengamos abierta. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Voy a ir a mi WhatsApp. Voy a ir a los tres punticos para ir a las opciones y los ajustes. Voy a poner aquí donde dice WhatsApp web y aquí me muestra dónde tengo iniciada la sesión. En este caso, pues ese es mi propio computador, entonces no habrá problema porque estoy aquí cerca. La recomendación entonces es si encontramos aquí un equipo que no reconocemos, pues sencillamente le decimos cerrar todas las sesiones. Esto lo deberíamos hacer siempre que salgamos de nuestro computador o que iniciemos sesión en un computador externo. Revisar si tenemos sesiones abiertas o asegurarnos de cerrar la sesión. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es que WhatsApp implementó hace tiempo una seguridad adicional dentro de su aplicación y es la encriptación de extremo a extremo. Esto quiere decir que las conversaciones con nuestros contactos están encriptadas desde su origen hasta donde llegan, hasta nuestro teléfono o viceversa. ¿Cómo verificamos cuál es si nuestra sesión está encriptada con un contacto específico? Nuevamente voy a ir al WhatsApp. Voy a abrir una conversación que tengo con otra cuenta de WhatsApp que tengo. Ahora, vamos a ir entonces, vamos a marcar sobre el nombre y aquí encontramos la opción de cifrado. Voy a darle clic donde dice cifrado. Aquí nos vamos a encontrar este número. Estos números o este grupo de números debe ser igual en ambas cuentas, en ambos teléfonos, de las personas que están conversando. En este caso, lo que deberíamos hacer es revisar junto con la otra persona si estos números son los mismos. Esta es una de las opciones. Lo otro que podemos hacer es verificar escaneando el código de seguridad del otro teléfono para asegurarnos de que sean los mismos números. Voy a hacer una pequeña demostración en este caso que puedo hacerlo. Vamos a... voy a tomar una foto de este código. Voy a ir también a la opción sobre el nombre del contacto. Voy a ir a cifrado. Y como... obviamente yo les voy a ocultar unos teléfonos por seguridad... unos números, perdón, por seguridad, pero aquí podemos verificar que ambos listados de números son exactamente los mismos. Si estos códigos no coinciden, puede ser que alguien pueda estar espiando nuestra conversación a través de un proceso que no es muy sencillo de realizar, pero que es posible que alguien pueda tener acceso a nuestra información, a la información de esta conversación como tal. En ocasiones nos llegan mensajes de seguridad en la aplicación que nos dice que estos códigos se han actualizado. Esto es una verificación de seguridad que hace WhatsApp para asegurarse de que esté realmente segura nuestra conversación con el otro contacto. Es muy importante entonces, en este punto, que tengamos activadas las notificaciones de seguridad de WhatsApp para que nos avise o actualice los códigos en caso de que detecte algún problema. Si notaron, hace un momento, ya les muestro, cuando tenía abierta la información del encriptado, aquí nos dice que tengo desactivadas las notificaciones de seguridad y que si quiero activarlas. Esto lo tengo así para poder hacer este ejemplo. Entonces, lo que todos debemos hacer es activar las notificaciones de seguridad. Por otro lado, dentro de las opciones de seguridad de la aplicación como tal, vamos a ir a las configuraciones, tenemos la opción de activar la verificación en dos pasos. Esto quiere decir que si alguien quiere iniciar una nueva sesión con nuestra cuenta de WhatsApp, debe tener un PIN, el cual nosotros le vamos a dar y que solo deberíamos conocer nosotros. Además de activar el PIN, también debemos dar un correo electrónico en caso de que olvidamos el PIN y así podamos tener acceso a nuestra cuenta si llegamos a perderlo en algún momento. Otra opción de seguridad que tiene WhatsApp es la posibilidad de habilitar el acceso a la aplicación a través de la huella dactilar cuando nuestro teléfono tiene esta opción. ¿Cómo la activamos? También les voy a mostrar cómo. Para activar el bloqueo con huella dactilar, vamos a ir nuevamente al WhatsApp, Ajustes, Privacidad y Seguridad. Vamos a ir a Seguridad, perdón, a Privacidad y en la parte, en la última opción en este caso, tenemos la opción de bloqueo con huella dactilar y la podemos activar. Si activamos esta función, debemos usar la huella dactilar para abrir WhatsApp. Esto también es una opción útil en caso de que olvidemos frecuentemente nuestro celular por allí y para que las personas que conozcan de pronto nuestro PIN o alguna otra opción para abrirlo que tengamos configurada, pues la tengan un poco más difícil y es una capa de protección extra. En la segunda parte del video, pues vamos a ver algunas opciones generales para detectar si nuestro teléfono posiblemente está intervenido o tiene algún programa malicioso, algún troyano, algún espía que pueda entrar a nuestra información y robarse, por ejemplo, de nuestro WhatsApp, los backups y con esto va a tener acceso a nuestras conversaciones. Una de las características o una de las cosas que sucede normalmente cuando los teléfonos están intervenidos es que se empiece a descargar muy rápidamente y esto es sospechosamente rápido que perdemos la carga. Esto sucede porque los programas o este tipo de programas maliciosos mantienen funcionando todo el tiempo detrás y no los podemos detectar y esto consume la batería más rápidamente. Otra cosa que puede suceder con frecuencia es que nuestro teléfono se empieza a bloquear también con frecuencia y esto también puede ser un síntoma de que esté instalado algún software indebido dentro de nuestro dispositivo. Además, si tu equipo vibra o suena con frecuencia incluso cuando no lo estás usando, también es otra señal a la cual debemos prestar atención. Por último, si tu equipo se calienta en exceso aunque no lo estés usando o aunque no, o aunque lo tengas con un uso normal, también puede ser porque estas aplicaciones constantemente están tratando de conectarse a las redes o de estar leyendo información de tu dispositivo, de tu terminal y esto también puede calentar el teléfono porque hace uso excesivo del procesamiento. Esto no es un llamado a la paranoia o a que estés pensando que si tu equipo está funcionando de forma errática, pues te están espiando, pero sí es una invitación a que pongas atención a ciertas señales, a estas señales que te he explicado sobre la posibilidad de que alguien pueda estar revisando tus mensajes por nuestra culpa porque no tenemos activas las opciones de seguridad o porque somos descuidados en donde dejamos las sesiones de usuario abiertas o porque efectivamente puede ser que tengamos instalados aplicaciones o software que quieran robar nuestra información. Si te es útil, como siempre, dale me gusta, suscríbete al canal, marca la campanita, haz comentarios o preguntas y nos vemos en otro video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!